Jean-Philippe Creighton tomó la decisión que aguardó por mucho tiempo. ¿Qué será? Jean-Philippe Creighton está viviendo una nueva vida tras renunciar a Chilevisión. Ha sido una etapa muy bonita en su carrera, pero él determinó que era mejor seguir por nuevos rumbos. Ahora mismo, el famoso Jean-Philippe Creighton tiene una inmensa libertad para hacer lo que le plazca. Este ha aprovechado el feriado de Semana Santa para vivir nuevas experiencias. De esta manera, el músico Jean-Philippe Creighton se ha marchado con su hija para hacer una increíble travesía. Ambos estaban en un barco aprovechando de la naturaleza y el tiempo libre. Travesías con mi regalona, escribió Jean-Philippe Creighton en historias de Instagram. El mismo se siente feliz de compartir estos momentos con su pequeña hija. Todo cambiado para el cantante, quien ahora tiene nuevos proyectos a los cuales dedicarse y muchísimo más tiempo para hacer lo que más le gusta. ¡Suscríbete al canal!